Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a contenerlo así Le queremos acceder a este tema Que tienen que ver el segundo Y por supuesto le quiero acceder a todas las nortes O que, la gente del norte Que esta aquí para toda la gente linda de Nesvago, para los sardinos, para la gente del Chaco que está por aquí para la gente de Santa Fe también, para la gente de Corrientes, para la gente de Salta, los sardinos para los tucumanos, para los tucumanos también bueno, para la gente linda de Misiones, para la gente de Jujuy, para la gente de Córdoba bueno, aquí los cordobeses, ¿dónde están los cordobeses? bueno, las niñas cordobesas bueno, se ve bueno, también le voy a dejar la gente de Misiones de Boca a bailar todo el mundo se viene, se viene nomás la canteja del amor baile herida mía se viene nomás el ritmo a bailar todo y y y se viene nomás el ritmo yo se viene nomás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!